Y otra vez Alfa Perdóname amigo mío si te molesto Yo sé que es muy tarde pero de verdad es muy serio ¿Te acuerdas de aquella que siempre decía que me amaba? Hoy me confesó que de otro ya está enamorada Y yo no le supe contestar Solo salí corriendo a llorar Más te confieso querido amigo Y francamente te quiero pedir Ve y dile que yo no la olvido Y que la necesito Que en sus brazos yo vivo Y que no, no, no Que por favor no se vaya Que él nunca podrá amarla Que solamente es un vivo Que quiere robarse mi único amor Te amo Te amo Te amo Yo no le supe contestar Como un loco salí a llorar Más te confieso querido amigo Y francamente te quiero pedir Ve y dile Ve y dile Que yo no la olvido Y que la necesito Que en sus brazos yo vivo Y que no, no, no Que por favor no se vaya Que él nunca podrá amarla Que solamente es un vivo Que se está aprovechando de la situación Y que quiere robarse mi único amor Que quiere robarse Mi único amor Que shares de la vida Y que se estávy